Música Oficiales de área de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Río Verde estuvieron trabajando en la entrada a la media luna realizando la entrega de folletos preventivos invitando a no manejar si tomó bebidas embriagantes o en su caso, contar con un chofer designado al cual le colocaban una pulsera De las cosas buenas y agradables que nos encontramos al llegar al manantial de la media luna en este operativo Semana Santa 2014 es nuestra querida Policía Municipal de Río Verde y que más que bueno nuestros amigos Dare entre ellos el señor Cantú Oficial vemos que tienen en sus manos unas calcamonías están haciendo una campaña que hoy más que nunca es sumamente importante Así es señora Alejandra, mire ahorita estamos nosotros trabajando en lo que es la cuestión de un programa que se está llevando a cabo en lo que es en las noches, en los antros, en los lugares donde se consume alcohol prioritariamente tomando en cuenta en que se les están obsequiando lo que son calcomanías en donde dice yo soy responsable y pues más que nada se están poniendo en los vehículos para que la gente se empiece a responsabilizar en la cuestión del consumo de alcohol sobre todo y en lo que son también se les están obsequiando lo que son unas pulseras las cuales se les encomienda a una persona la cual se pone como conductor designado la persona que porte esta pues es la que se va a encargar de llevar al resto de las demás personas a salvo a su casa y sin consumir las bebidas alcohólicas ¿Qué es lo que dice esta calcomanía? Mire, esta calcomanía dice hoy tu vida está en mis manos conduciendo con sentido ese es el lema que se les está llevando a cabo ¿Qué tal la respuesta? ¿Quiénes se resisten más a atender a las indicaciones de ustedes? Pues hasta ahorita ha habido buena respuesta lo que sí nos han preguntado y nos han hecho esa pregunta de decir si va a continuar este programa o va a ser nada más ahorita en lo que es en Semana Santa entonces nosotros lo que estamos proponiendo ahorita pues es que ahorita lo hicimos nada más exclusivamente para esta temporada pero estamos planeando ver si se puede dar continuidad al demás tiempo aunque sea nada más prioritariamente los fines de semana, viernes y sábados Felicidades Gracias Ustedes enorgullos sean a nuestra policía Ay, muchísimas gracias, es un placer, gracias señora Muchas gracias Gracias, señora